A su vez Mario Ayala explicó que propuso incluir en el presupuesto nacional el balizamiento del aeropuerto de Artigas, la creación de un CTI público y la reparación de Ruta 30, pero los representantes del Frente Amplio no votaron los puntos. Hemos presentado para llegar y aterrizar a lo que tiene que ver con Artigas, tres aditivos para que quedaran claramente establecidos en este presupuesto de necesidades básicas que tiene el Departamento y que tienen que ver con la materia presupuestal. Y estamos hablando de la necesidad del balizamiento del aeropuerto de Artigas. Estamos hablando de la necesidad y el clamor popular respaldado por más de 10.000 firmas de usuarios de la salud en Artigas que es el tema del CTI público. CTI público que, reitero, ha venido siendo reclamado por la sociedad artiguense y que hoy el Ministerio de Salud Pública ha tomado una determinación, de alguna manera, de privatizar este servicio, de darle un monopolio a una de las entidades privadas que tenemos y que brinda este servicio en Artigas y que deja un porcentaje importante de los ciudadanos artiguenses sin el acceso al CTI. Tenemos que recorrer, todos sabemos, como mínimo 200 kilómetros para poder acceder a un CTI. Todos sabemos el estado de las rutas nuestras y en ese sentido, y entrando al tema de Ruta 30, también hemos planteado en un aditivo que este presupuesto contemplara en los hechos y que quedara estipulado en la letra del presupuesto los recursos y los plazos para construir Ruta 30 y los dos puentes, ya que venimos de un compromiso de campaña electoral del Presidente de la República, reafirmado el primero de marzo cuando asume y nuevamente reafirmado el 30 de mayo de este año en el marco del Congreso de la Federación Rural cuando estuvo GAC, que se iba a construir Ruta 30, pero resulta que cuando llegamos a lo que es el mensaje del presupuesto nacional no estaba. Por eso entendíamos importante contar con, en el inciso del Ministerio de Salud de Transporte y Ruta Pública, que esto estuviera estipulado. Debo agradecer y reconocer por nobleza que tuvimos el apoyo y hemos trabajado para eso de todos los legisladores del Partido Colorado, de los tres legisladores del Partido Independiente y también del apoyo del Diputado de Asamblea Popular. Y bueno, hicimos el mayor esfuerzo para poder concientizar a todo el espectro político o toda la mayor base política. Lamentablemente nos encontramos con la bancada del Partido Gobierno que no acompañó estos aditivos tan necesarios para Artigas y desde nuestro punto de vista sin un argumento fuerte que pudiera contemplar esta realidad porque si el Gobierno dice que está financiada esta obra y si se va a realizar, ¿cuál es el problema? Y preguntamos nosotros de que quede estipulado el presupuesto nacional. Como el Ministro de Transporte no envió un plan de obras, no está ahí y por eso entendíamos necesario nosotros que quedara estipulado ahí.